Todos los años para el mes de María Auxiliadora se organiza una campaña, en este caso sería de calzado, ¿no? Comenzó el 8 de mayo y finaliza el 30 de mayo, es un mes que tenemos. Los chicos de sexto grado, ¿no? Son los que ellos colaboran en este sentido de pasar grado por grado, buscar las zapatillas, ¿no? Se les pidió de primera instancia que las mismas tuvieran un número incorporado debajo y que fueran atadas, que vinieran en buenas condiciones, porque esto va a ser repartido en distintas instituciones, ¿no? Inclusive acá en el mismo colegio hay batallón, hay chicos que necesitan y también incorporados a las cáritas parroquiales. Nosotros tratamos de que los chicos sean los que trasladan esta información a su barrio, ¿no? También ellos a sus parientes. A veces quizás a ellos no les queda un par de zapatillas, pero sí a lo mejor a algún familiar que lo puedan traer. Son los alumnos los que hacen más que todo esta campaña. Y en el momento de darlo, nosotros avisamos a las cáritas, que ya más o menos tenemos establecidas, y ellos vienen y retiran el calzado. Desde el nivel inicial nos sumamos a la campaña, por supuesto, de las zapatillas, y también pedimos colaboración con ropa para todas las edades. Y, bueno, tenemos la suerte de que, bueno, ha funcionado muy bien. Están trayendo los papás. Trabajamos con la familia y, bueno, colaboran mucho.